El papel probabilístico normal y la mezcla de poblaciones. Con este vídeo sabrás identificar la mezcla de dos o más poblaciones en una muestra mediante el papel probabilístico normal. Recordaremos en primer lugar lo que es el papel probabilístico normal y la mezcla de poblaciones. Veremos el efecto que tienen las medias, las varianzas y los tamaños de muestra en el aspecto del gráfico. Y terminaremos con el resumen y conclusiones. El gráfico que nos permite comprobar si una variable tiene distribución normal es el papel probabilístico normal. Y aquí tenemos un ejemplo. En este eje tenemos una escala escogida de forma adecuada que cuando representamos aquí la variable que estamos analizando, si los puntos aparecen alineados se admitirá que tiene distribución normal. En este caso los puntos están más o menos alineados, así que admitiremos que la distribución es normal. Es posible que nos encontremos un papel probabilístico normal que tenga este aspecto. Aquí lo que observamos es una separación en dos grupos. Aquí hay un hueco claro y luego cada grupo de datos pues tiene su comportamiento. Estarán más o menos bien alineados. La cuestión es que para que se admita que tiene distribución normal, los puntos deben estar formando una sola línea y no varias. Esta separación que tenemos aquí es la que nos indica que tenemos una mezcla de poblaciones. La cuestión es hasta qué punto encontraremos un gráfico tan claro cuando observamos un papel probabilístico normal y podamos ver qué eficiencia tenemos una mezcla de poblaciones. Para tratar de responder a la pregunta vamos a generar unos números aleatorios. Vamos a representarlos en el papel probabilístico normal y ver el aspecto que presenta. Generaremos datos que tengan la distribución normal con diferentes medias, con diferentes varianzas y con diferentes tamaños de muestra y veremos el aspecto que tiene el papel probabilístico normal correspondiente. Vamos a ver en primer lugar el aspecto que presenta el papel probabilístico normal cuando tenemos dos poblaciones claramente separadas. Y las tenemos claramente separadas porque la distancia entre las medias es muy superior a las desviaciones típicas de cada una de las poblaciones. En ese caso, cuando generamos los datos y los representamos, tenemos este aspecto. Hay claramente una separación aquí en medio, fruto de esta separación que tenemos aquí. Así que, en este caso, y cuando las poblaciones son muy diferentes, es muy sencillo determinar que tenemos una mezcla de poblaciones. De nuevo, dos poblaciones claramente separadas o no tan claramente porque ahora la distancia que separa las dos medias sí que es más comparable con las desviaciones típicas. Representamos el papel probabilístico normal y tenemos este aspecto. Aún sigue siendo claro que hay una separación y que tenemos una mezcla de dos poblaciones. Y aprovechando este mismo gráfico, podemos ver lo que ocurre cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aquí podemos ver que la densidad de puntos es más pequeña. Comparándola con este caso que tenemos aquí. Así que, un tamaño de muestra menor en una de las poblaciones hace que los puntos estén más separados que si la muestra tiene un tamaño mayor. Seguimos acercando las campanas. Y aunque en realidad tenemos dos poblaciones, cuando observamos aquí la distancia que existe entre las medias, es muy pequeña si lo comparamos con las desviaciones típicas de cada una de las campanas. Así que, cuando la representemos en el papel probabilístico normal, ocurrirá que ya no hay una separación. Más bien, al contrario, parece que los puntos están más o menos bien alineados. La conclusión sería que existe una única población que tiene distribución normal. En realidad no es así, pero es lo que sale. Seguimos con dos poblaciones, pero ahora la media es la misma en ambas. Y lo que difiere es la desviación típica, muy pequeña en una y muy grande en la otra. Con los datos correspondientes, representamos el papel probabilístico normal. Este es el aspecto que presenta. Ya no hay una separación de dos grupos. Lo que tenemos es una especie de S. Si seguimos, aquí aparece una S, que proviene de una grande ansiedad de puntos aquí en el centro y muy pocos en los extremos. Porque en esta campana tenemos la mayor parte de los puntos cerca de la media y hay pocos puntos alejados de ella. Seguimos con la misma media, pero con varianzas diferentes. Y ahora muy similares entre sí. Así, generamos los datos correspondientes y obtenemos el papel probabilístico normal. Esto es lo que hay. Y ya no aparece la S tan clara como aparecía en el gráfico anterior. Ahora los puntos están más o menos alineados y ya perdemos la noción de una mezcla de poblaciones. Parece que solamente exista una. Vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos tres poblaciones. Tres poblaciones claramente diferenciadas. Porque las distancias entre las medias son muy grandes comparados con las desviaciones típicas de cada una de las campanas. Si representamos los datos en este caso, tenemos, como vemos aquí, uno, dos y tres grupos de datos que corresponden a las tres campanas que hay aquí. Y este hueco que aparece aquí y aquí es el hueco que tenemos aquí y aquí. Así que, cuando uno representa el papel probabilístico normal y encuentra un conjunto de grupos, pues cuenta cuántos grupos hay y ese sería el número de poblaciones que existen. Si acercamos a las poblaciones entre sí, es decir, las distancias entre las medias son muy pequeñas comparadas con las desviaciones típicas, pues, como podemos intuir, los espacios entre los grupos desaparecerán y será bastante menos claro. Y aquí podemos ver que está, efectivamente, bastante menos claro. Bueno, a lo mejor uno puede creer ver aquí un grupo por esta pequeña separación y este comportamiento, pero me temo que hacia este lado de aquí está bastante menos claro. Y si se acercan mucho más todavía y están mucho más cerca, pues está claro que aquí podemos trazar una línea y decir que, más o menos, los puntos están alineados y que tenemos únicamente una población normal. Y si lo que cambia son las desviaciones típicas, misma medida para todos los grupos de datos, pues podemos ver que la S se hace menos clara, aquí todavía se puede ver más o menos bien, pero la S se va estirando a medida que las varianzas son más grandes y similares entre sí. Resumen y conclusiones. Hemos visto que el papel por vestibular normal nos es útil para determinar la existencia de dos o más poblaciones en una muestra. Pero será útil únicamente en el caso que las poblaciones sean muy diferentes entre sí, lo cual implica que las medias estén muy separadas en comparación con las varianzas o bien que las varianzas sean muy diferentes si las medias son muy similares. ¿Cómo vemos que existe una mezcla de poblaciones? Pues porque en el papel por vestibular normal observamos un conjunto de grupos. O bien, en el papel observamos una S. Todo eso es señal de que tenemos una mezcla de poblaciones. Y en el caso de separación, pues si contamos los grupos que tenemos, sabremos cuántas poblaciones hay en la muestra.